Música Ok, con los regalos ya empezamos, ok? Con el intercambio Y la broma y todo, ok? ¿Qué quieres ser el primero en empezar? Porque de ahí sigue la cadenita De repente así lo mixteamos Un regalito para la abuela Digan Ok, pues Reina va a empezar con los regalos, ok? Reina va a empezar con las bromas Este regalito es para una persona muy especial Muy divertida, muy divertido Voy a hablar en género masculino y femenino para que no la tiene Ok Es una persona muy trabajadora Muy inteligente Muy ligera, muy ligera, muy ligera, muy guapa, guapo Divertido, divertida ¿Qué más? Cariñoso, cariñosa Uy, ay no, ya sé quién es Es un... ¿Qué más? O no, un Pura mentira, estoy diciendo Porque es una hembra Es hembra Que será mi chica, ¿qué será? Sí Gracias No, 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 no Sabía Ley, hay que leer Dice, relajación, relajación Dice, para no perder la expedición Quieren que les llene papas para la vida Quieren que les lleven papas para la vida Dice, deliciosa, deliciosa Pura joyas de oro Y ahora, ya escucharon Lo sabía Y diamantes Lo sabía Sí No, pura joyas de oro Y esto se me quede Oh, ay Una pulsadita De diamantes No lo puedo abrir Oh Oh, wow Por la cámara Ok, ahora sigue Tere Con su broma y su regalo Una persona bondadosa, Raúl De un solo Oh, Raúl, Raúl Dijo Tere Una persona bondadosa, Raúl Y me dice Reina Deja que siga Yo también soy bondadosa Ja, 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 ja ¿Qué es la comida? La comida cafetera ¿Qué?! Trechaz Café, azúcar, de dieta A ver, regalo en serio ahora Aplausos 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 ¿O hay otro? Valentino ¿Y eso qué es? Aplausos ¿Y eso de qué es? Aplausos Besito Besito, besito, papá Dale besito a ella Ok, perdón, pues, perdón ¿Qué estás haciendo? Para el más chiquito de la familia Muy bien ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti? ¿Quién es para ti? Aplausos Aplausos ¿Quién es para ti? Aplausos Aplausos ¿Sí? Buenas noches Buenas noches Es la tía que te da el hombre de los ositos Camilla Y el tag Música, te vas a dar el bicho Rafa ah yo bajo paridad de ropa guau una tonelada de ropa a ver amor amor big love for mama 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 ¿Qué es el papel del agua? ¿Puedo usar el agua? Es la cerveza Es la cerveza de verdad ¿Por qué vas a lastimar? Es el agua ¿Qué? Ahorita se denudan Ahorita se denudan Ahorita se denudan Ahorita se denudan a mi Ahorita se denudan a mi Ahorita se denudan a mi Ahorita se denudan ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? El abrazo ¡Bravo! Seguimos con el papel rojo Seguimos con el papel rojo Y después de lo rojo la purificación ¿Qué? ¡No te vayas a buscar! ¿Cherry the Platypus? Tiene el torrito ¿Dónde está? ¡Ahí lo tomaste! ¿Cherry the Platypus? Yo miraba ese cartón antes ¿Qué hago ahora? ¿Cherry the Platypus? Ya Ahí va ahora ¿Cherry the Platypus? ¿Cherry the Platypus? ¿Con él en el chino? Ya ¿Cherry the Platypus? ¿Cherry the Platypus? ¡Ahí lo voy a quitar, tío! ¡Quítan esto! ¿Cherry the Platypus? ¡Escuché! ¡Escuché! ¿Cherry the Platypus? ¿Qué va a hacer esto? ¿Cherry the Platypus? ¿Qué podría hacer esto? ¿Quien sabe? ¿Lo que pediste? ¿Un a gift card? 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 ¿Escuché! ¡Oh! 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 ¡Excuse me! ya le voy a hacer igual que los tic tac le voy a hacer así ya no lo puedo no no, aquí ¿qué quieres? ¿y el sombrerito? ¿no? vete el sombrerito aquí está el otro ahí está ya lo vi sí gracias gracias, me gusta ¿cómo te sabías? ¿cómo te sabías? no, no, no es un poco es un poco ok, ahora Chris, que ahora lo es sobre ¿qué? ¿qué? sí pues ya deseándote sanitario y prospero año nuevo año nuevo Te queremos mucho y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre con ustedes. Esta persona es una mujer. Es el amor de la vida. Es una mujer. Es el amor de la vida. I'm sorry. Esta persona es bien trabajadora y responsable. Es una persona que pues... ¿Quién será? Vamos. Oh my God. Adivinen quién es. La que falta. La que se casó contigo hace cinco meses. ¿Ok? Yo te salí. La broma. ¿Qué es tu broma? Ahorita me envía. Ay, amor, de verdad nunca pensé que yo te había salido. ¿Nunca sospechaste? ¿Te va a ser un sueño, no? Bueno, amor. Sí. Sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Ya quedó? Sí, ¿qué? No, sí. Cebolla. Cero. Ay, lo que sí, lo que no. ¿Por qué a mí me gusta poner de cebolla? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Te gustan las cebollas? Si, por favor. Ya. Porque ahora sí está el que... El mero mero. Espero, espero que lo haya terminado. Espera. Espera. Con la sala de preguntados, el feliz hombre. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Me apago también y ahora ya no puedo verlo. Ale, ¿por qué le pinta el nudo? Es el piano de William, mamá. Es el piano de William. Oh, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Quién lo ha puesto? No, abrieron la puerta. Es un zombie. La puerta también está abierta para la cocina. Es un zombie. Es una broma. Es una broma. Yo espero que la broma que yo haya hecho no se vaya a enojar. Ya sé que ella es única. Ja, 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 ja. Ella rompió la vacancia. Llegó la vacancia. ¿Qué, papi? Suscríbete. Suscríbete. Hola. Hola. Estás mmming. Estás muy mal. El perfume, ya está borrado. No, no. Es la fe. Wow! Abreidol. Sí. Pero la cajita nada más. Oh my god, estoy envejo conmigo Oh my god, esto huele delicioso ¿Para qué no andes con la envidia? Será, envidioso Esto huele, oh my god ¿Cuál es ese? ¿Ya es mi trejo? Precious, de la cop Precious, de la cop Esto huele, oh Yo tengo uno que me regalaron, ¿por qué? ¿A qué huele, amor? Esta la verdad no se No, no, aquí si fracasa con esta Porque esta no me trae Oh my god, love it ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otro anillo de compromiso jajajaja Jajaja ¡Qué SAID! ¡Eso! Le acaba de dar mi corazón que me ha visto la venda La nota La nota ¿Qué dice? Dice Te amo Con mi vida Feliz Navidad 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 Un libro del Wimpy Kid Que lo quiere coleccionar De hecho ¿Habes amando? ¿Habes amando? No, no, no. Me quiero jugar. Bilo de Hardcore. ¿Te gusta? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Bárcelona! ¡Gracias! A ver abuela ¿Qué es esto? Bonito ¿Feliz? ¿Feliz? Javier, en los amortes, bien calentitos Evet No, hay que sacartelo ¿Pero médico? ¿Qué es? ¿Te gusta? ¿Te gusta, abuela? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Cómo fue, amor? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Me gusta platicar mucho ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Nos va a sorprender el teléfono? Es la única que queda Yo solo le pido disculpas ¿Qué es? ¿Para qué me tardes más? ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¿Papel de baño? Me hubiera puesto una radicita para leer en el baño ¿Algo para...? ¿Para la flora intestinal? ¿Papá? 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 A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Para que te acuerdes en el baño? ¿Para que te acuerdes en el baño? ¿Qué es eso? ¿Y aquí está el regalo? ¿Papá? ¡Muy bien! ¿Así guardalo? ¿Sí? ¿Qué es eso? 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 que mandó en la foto si el mismo estilo no pero es una idea ahí están los tres los cinco kilos oh my god you got a candy you got a candy look si we si we get up get up get up how does it go how does it go si how does it go si how how's the celebration yeah yeah last day another way guacala gracias 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 ¿Te gusta el perrito? A ver el perrito, enséñamelo acá. Mira qué bonito, qué bonito el perrito. ¿Cómo lo hace papá? Papi. Viene empumado y va a andar. Papi mira aquí, mira el libro le gustó, mira. Mira Tutu. Tutu. Mira el libro ya con eso se emocionó. Mira papá. Mira papá. Papá mira, Julia, ¿dónde está todo el libro? Mira, 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 Julia, ábrelo, ábrelo, ábrelo. A ver papá, dale un besito, besito dale. ¿Qué se hace? Mira, mira aquí, abre aquí, abre aquí. No, el otro mismo Acá, acá, aquí O es lo primero, mira Tutu, mira Mira, Tutu Dale un besito a Miki Besito a Miki Dale un besito Si, también dale un besito Dale un besito a él Bye Dale un besito a Miki So William's giving it to you Ay, 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 caí What do you know? What do you know? I was like, wow, I want to be coming Gracias William Wow, I want to be coming Wow, I want to be coming Yeah, this is a story Okay, go, go Keep going Pero espérate, espérate Yeah Do you like him? Oh my God No, I want to be coming No, mami, míralo No, así no, así no Ábrelo, mira Ay, qué bonito me va A ver, mira A ver, a ver Camila Qué bonito Oh, es rico comer No, es la salida Ay, qué bonito Gracias ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no Gracias a la abuela A la otra abuela No, uno, uno, uno Sí No, gracias No va a jugar el escenario Espérate Deja que vengan también Patines A ver que me queda Espérate Espérate Ahorita te los pones, ¿ok? No, no Sácalo ¿Cuál es la vainita? ¿A los perros de la vainita? No, 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 no Esos son suyas No, ya Ábrelo Ábrelo, papá Eso se lo va a usar ¡Papú! ¡Bravo! ¡Papú! ¿Otra vichita? ¡Papú! Mira Tiene más al paso que el cabeza ¡Papú! 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 ¡Feliz Navidad 2022!